Desde hoy y hasta el próximo viernes 23, Supermercado y Autoservicios La Quinta de Sade Madrugón. Escuche cuáles son los descuentos. Esto empieza con la locura. Descuentos del 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% descuento. Desde hoy hasta el viernes. Estos son algunos de los productos que usted puede comprar a buenos precios. Leche lactosada de Alpina, 30% descuento. La leche de Parmalat, 30% descuento. La leche de Lechesan, 30% descuento. El Léctar de California con el 30% descuento. Productos de excelente calidad en supermercados y autoservicios La Quinta de Torcoroma, el Parque Infantil y Aguachica Cesar. Pues se aprovechan los descuentos. O sea, la economía siempre está con nosotros. Entonces eso es lo que los invitamos a que aprovechen nuestros descuentos. Toda la tienda, los demás productos tienen el 10%. Los productos de la facenda tienen el 20% descuento. Aceites con el 10%, 20%, 30%. Toda la línea de arroz con el 10% descuento. Papel higiénico, pañales Winnie, 30%. Pañitos húmedos, 30% de Winnie. Alrededor de 14.000 productos de la canasta familiar tienen descuentos hasta el 50% en autoservicios y supermercados La Quinta.